Ok AB Music con D.A.O.N.I.E Méteme Manopla Fatoria de talento Ella le gusta los tigres que valen todo Ella le gusta los tigres que valen todo Todo, todo, todo Ella le gusta los tigres que valen todo Ella le gusta los tigres que valen todo Ella le gusta los tigres que valen todo No, 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 no ¿Qué es lo que? Dime tú Estoy pa' ti How are you? El Co-Colo Hey wepa, ¿sabes qué es lo que es? Cantor wey aquí, activo 24-7 ¿Sabes cómo es? Produciendo una buena vacana para la gente de allá ¿Sabes? En Toronto, en Dominicana, en Perú, en Colombia Todo el mundo latino, ¿sabes? Una buena retratar con mi gente La gente que trabaja, ¿sabes? Más loco de los récords, Allen Factory Real Music, activo 24-7 ¿Sabes cómo es? Manopla, ¿sabes cómo es? Rey B, ¿qué tú dices? So sorry to say I'm a shit boy A.V. Don't forget to check out my stage My YouTube, my everything You already know YouTube, me motherfucker Yeah, yo Real Music 2012, 2013 No, yo lo hago así, ¿sabes? Con el pan de nosotros, A.V. Music En la cámara, meteme manopla Haciendo una vaina ratatá Lo que se está cocinando Lo que se va a cocinar Lo que viene pronto por ahí la gente que nos quieren bajar para abajo, lo que viene es violencia para ellos y todo el tiempo alante con la cabeza para alante. Nosotros no jugamos. Háblale de la vaina comercial que hicimos ahora para... Para que la gente le caiga la música que uno está haciendo y la vaina bacana, una vaina para que todas las mujeres lo bailen. También un dancehall y nos bloquee manito y seguiremos para adelante y a la gente que nos está apoyando que sigan para adelante que nosotros seguimos humildes y todo el tiempo vamos a seguir para adelante aunque nos trates de faltar el pie. Y lo que viene por ahí es algo inmenso. Venga lo que es, tu sabes, es una unión aquí, la unión es fuerte, mi gente, tu sabes, cuando dos potencias se unen a hacer una buena bacana la posibilidades son, son, son muy, 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 ¿cómo se dice? Enerma. Tu sabes cómo es, no estás levantado, no sabes lo mismo, tu sabes cómo es, estamos aquí arriba, 24-7, dentro de ellos. Aquí en Rio Music Studio, tu sabes, ¿no? Una buena bacana ahí, mentalidad callejera que viene por ahí. No se olviden, el Miss Day que viene en julio, el Miss Day de 2009, que se va a llamar El Proyecto o La Natura de Rina. No sé cómo funciona. Vamos a llevarlo a esta vaina con Round One o El Proyecto como dice Catrovello. La gente que nos siga apoyando para adelante, mi hermano, a todo el mundo, el que sea dominicano y latino, el que nos esté apoyando ahora mismo, shout out para todo el mundo. Y en los guaremates que se quieren ponerle, vamos a dar... PILA DE BLOMO. Para llevarlo para la gente. PILA DE BLOMO. PILA DE BLOMO. Pa' su peso, nadie pa' decirle to' lo malo que han hecho Vivo en sus pechos, a nadie le confeso Las vainas materiales, esa vaina no respeto